Bueno, Messi ya tomó una decisión sobre su futuro, se hizo oficial, ya como todos sabéis, va a jugar en el Inter de Miami las próximas cuatro temporadas y eso no ha sentado bien en depende de qué sectores alrededor del FC Barcelona, ya sean medios de comunicación, incluso el propio club que hizo un comunicado oficial contradiciendo algún aspecto que comentó Messi en una entrevista que hizo a Mundo Deportivo y Sport, donde dio todos los detalles sobre su decisión y más aspectos de, por ejemplo, el pasado más cercano y todo lo que ha tenido que vivir en París. Pues bien, empezamos por el programa de humor de TV3 Polonia, que ha hecho una especie de gag del argentino, habiendo tomado ya la decisión de irse al Inter de Miami. En este gag aparece una persona con la camiseta de la selección argentina sin mostrar el rostro, con una voz imitando a Leo Messi y lo muestran haciendo una maleta y haciendo chistes de su amor al dinero, de por qué rechaza al Barcelona, de que va a ir a una gran liga donde hay jugadores de gran nivel como Ricky Puig, dejando un mensaje que al fin y al cabo era un silencio total, hablando en catalán, diciendo que en el Barcelona ya tienen su sustituto, Ansu Fati, todo esto riéndose. Y finalmente acaba en el vídeo con el doble de Messi pidiendo a su papá que le ayude a cerrar la maleta. Esto es lo que han hecho desde Polonia, pero no se ha quedado ahí y es que J. Jordi en el chiringuito también ha remetido contra Messi y su decisión de finalmente no volver a Can Barça. El contartulio del chiringuito ha dicho claramente, pensé que era más del Barça Leo Messi. Le ha reprochado a Messi que teniendo en el banco dinero para 10 generaciones, que no haya esperado al Barcelona y que fichando por el Inter de Miami ha preferido el dinero que el hecho de volver al FC Barcelona. Y también desde el propio club han hecho público un comunicado en el que han explicado todo lo que ha pasado alrededor del frustrado fichaje de Leo Messi por el club culé. ¡Ojo lo que dice el comunicado! El pasado lunes día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del club, John Laporta, a la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça ante la voluntad expresada tanto por el Barça como por Lionel Messi de volver a vestir de azulgrana. El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años. Tanto John Laporta como Jorge Messi también se emplazaron a trabajar conjuntamente para promover un gran homenaje del barcelonismo a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barça. Y es que como podéis ver en este comunicado se lanza un dardo a la familia Messi tanto al propio jugador como al representante y padre, ya que por un lado sorprende que el club sí que confirme que hubo una oferta a Leo Messi que se puso encima de la mesa mientras que el propio jugador ha dicho en la entrevista a Sport y Mundo Deportivo que nunca la hubo por los problemas económicos que está sufriendo la entidad y que por eso no se ha podido cerrar la operación. La cuestión es que el Barcelona ya no podrá contar de cara a la próxima temporada con Leo Messi y otro nombre que ha salido a la palestra para poder sustituir esta opción es el de Neymar y es que el diario Sport ha avanzado que el brasileño se habría ofrecido para volver al FC Barcelona. Recordemos que en el PSG está siendo muy discutido por dos razones. Primero por sus constantes lesiones y también por su alto salario. Además recordemos que tiene contrato hasta 2027 con el PSG. Xavi está buscando un segundo goleador en el equipo ya que no cuenta para la próxima temporada ni con Ferran Torres ni tampoco con Ansu Fati y ahí podría estar el nombre del brasileño. Pero antes y como en el caso del frustrado fichaje de Messi hay que vender para poder fichar. Además no solo el nombre de Neymar está encima de la mesa sino también otro que es un grande de Europa como es el caso del portugués Bernardo Silva.